Buen día, en esta oportunidad presentamos el tema direccionamiento IP versión 4 e IP versión 6. Actualmente, todavía hay muchas redes que utilizan direcciones IP versión 4, es decir, el famoso 192.168 y algo, ¿no? Esas son una dirección IP versión 4 que tenemos en casa, tenemos en los modem o routers domésticos y en muchas empresas. Incluso cuando las organizaciones que las utilizan están haciendo la transición a IP versión 6, por lo tanto, sigue siendo muy importante que los administradores de red sepamos todo lo que puedan sobre el direccionamiento IP versión 4. A esto nosotros le vamos a agregar el tema de dividir una red en varias subredes con diferentes técnicas. En muchas redes vamos a encontrar tanto IP versión 4 como IP versión 6, trabajando juntos, es decir, una tarjeta de red puede tener dos IPs, IP versión 4 o IP versión 6, o los dos al mismo tiempo, simplemente. Después del duro trabajo de aprender a subnetear una red IP versión 4, podemos encontrarnos que la subred de una red IP versión 6 es mucho más fácil, o simplemente yo me atrevería a decir que ni siquiera es necesario de subnetear. Dominios de broadcast y segmentación. Muchos protocolos usan broadcast o multicast. Por ejemplo, ARP usa broadcast para localizar otros dispositivos. Los hosts envían broadcast de detección de HP para localizar un servidor de HP. Entonces, ¿qué cosa es un broadcast? Un broadcast en español significa difusión, es decir, que un dato o un paquete puede ser enviado a toda la red en conjunto. Ese es un broadcast. ARP es un protocolo de capa 2 que justamente hace o funciona con el fin de descubrir direcciones macadres a su alrededor. Lo que es detección de HP es justamente con el objetivo de poder encontrar uno o muchos servidores de HP en la red para que me pueda brindar IPs de manera dinámica. Entonces, en esa parte, el broadcast es positivo, es necesario utilizar o tenerlo. Sin embargo, a nivel ya de redes grandes, el broadcast se puede convertir en una molestia, en una saturación. Es por eso que la técnica de la segmentación es necesario para poder aislar o reducir el tamaño del broadcast. Los switches son los que propagan los broadcasts por todas las interfaces, salvo por aquella en la cual se recibieron. Entonces, mientras más grande sea el tamaño del broadcast, es decir, hay muchos equipos conectados en un dominio, en una red, entonces va a ser más perjudicial para nuestra red. El único dispositivo que detiene las transmisiones justamente es un router. Si el router tiene dos interfaces, entonces quiere decir que va a tener dos dominios de broadcast. Si el router tiene cuatro interfaces, entonces va a tener cuatro dominios de router. Los routers, por si acaso, no propagan broadcast como si lo hacen los switches. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cada interfaz del router, como les decía, es un dominio de transmisión o de broadcast. Y solo se propaga dentro de ese dominio de transmisión específico. Por ejemplo, veamos el gráfico. Tenemos cuatro switches que representan a un dominio de broadcast. Y la interfaz GIGA o G0-0 del router 1 sería el límite de ese dominio. Y esto no podría pasar a la otra interfaz que va al internet o viceversa. Problemas con los dominios de broadcast grandes. Un problema con un dominio de broadcast grande es que estos hosts pueden generar broadcast excesivos y afectar la red de manera negativa. Es decir, van a reducir el ancho de banda. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, la solución es reducir ese tamaño de la red, es decir, el tamaño del broadcast o dominio para crear dominios de broadcast más pequeños mediante un proceso que se denomina división en subredes. Es decir, una red lo podemos dividir en dos o más subredes y de esa manera podríamos reducir el tamaño del broadcast y ya no sería tan perjudicial. Dividiendo, por ejemplo, la dirección de red 172-1600 con máscara 16 en dos subredes de 200 usuarios. Fíjate, el gráfico abajo a la derecha tenemos un router 1 que tiene dividido dos redes, la LAN 1 y la LAN 2. Entonces, de lo que un inicio puede ser una red grande de 400 equipos, entonces la podemos dividir en dos partes de 200 equipos cada uno y de esa manera estaríamos mejorando, optimizando el tráfico de broadcast. Motivos para dividir en sus redes. La división en sus redes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. Es decir, mientras más pequeño sea el tráfico de difusión o broadcast, pues va a ser más manejable o controlable lo que es el broadcast. Se puede utilizar para implementar directivas de seguridad entre sus redes. Por ejemplo, yo puedo quitar el internet para el área administrativa o puedo mejorar el ancho de banda para el área de marketing o puedo dar red Wi-Fi solamente para red de ventas. Y así, gracias a la división en subredes, podemos controlar mejor, crear nuevas políticas de red. Las subredes o la subred simplemente reduce el número de dispositivos afectados por el tráfico de broadcast anormal. Una vez más, mientras más grande sea el broadcast, es más perjudicial para las redes. Las subredes se utilizan por una variedad de razones entre las que se incluyen ubicación, como vemos en el gráfico, es decir, a nivel de áreas, a nivel de pisos, a nivel de pabellones. O también puede ser a nivel de grupos o funciones como, por ejemplo, los administradores, los de recursos humanos, los de ventas, etc. O también se puede ser división de subredes a nivel de tipos de dispositivos. Una subred para los dispositivos intermediarios, una subred para las impresoras, una subred para la red inalámbrica, otra subred para los servidores, otra subred para las PCs, laptops, etc. Entonces, hay muchos motivos para nosotros crear o configurar subredes. División en subredes en el límite del octeto. Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto, es decir, prefijo 8, que es clase A, prefijo 16, que es clase B, o prefijo 24. Entonces, son las tres redes con clase. Si nosotros alteramos esto, hablamos entonces de redes sin clase, ¿qué estaríamos hablando de las subredes? Veamos en este caso la tabla en la parte inferior, donde vemos que el prefijo 8 o es las 8, vemos que su máscara de subred es 255, 0, 0, 0. Quiero que entiendas que la porción o el octeto 255 representa la dirección de red y las porciones de donde están los ceros separados por puntos representan la porción de host, es decir, la porción de los equipos que pueden variar sus IPs. Y vemos que a nivel de clase A, que es prefijo 8, alcanza para 16,777,214 IPs disponibles dentro de esta clase. Si seguimos bajando la tabla, máscara 16, la máscara es 255,255, 0, 0, que es decir que voy a tener dos porciones de red y dos porciones para host. Por lo tanto, a nivel de host voy a tener 65,534 IPs. Y por último, la más común, la más utilizada en la mayoría de los hogares y empresas pequeñas, es la máscara 24, que está conformada por la máscara 3x255, 0. Entonces, quiere decir que tengo tres bloques para redes y un bloque para host. Si lo llevamos a números, tendría en total máximo 254 IPs por red. Entonces, quiero que sepas que mientras el prefijo es más grande, como la máscara 24, tengo menos cantidad de IPs disponible en esa clase. Si el prefijo es más pequeño, como el prefijo 8, entonces tengo más cantidad de host. En las situaciones reales, la mayoría de casas, hogares, empresas pequeñas, utilizamos la máscara 24 porque 254 es más que suficiente. En casa tendremos 1, 2, 3, 5, ya que sea 10 IPs, ¿no? Una cabina internet podría tener 20, 30, 50 computadoras, pero igual 254 nos sigue alcanzando. Sin embargo, con el motivo de subnetting y motivo de empresas grandes también, ya se puede tener otras clases como la clase IP con prefijo 16 o con prefijo 8. Más detalle lo veremos en la video clase. Continuando con la división en subredes, podemos observar en esta tablita que la máscara 24, que es la máscara de clase C, se puede dividir en subredes dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, la primera fila muestra el prefijo 25. El prefijo 25 quiere decir que se ha tomado prestado un bit del bloque de ceros para justamente tener más subredes y al mismo tiempo tener menos host por subred. Fíjate en la parte derecha. Tenemos cantidad de subredes y con la máscara 25 puedo tener dos subredes. Y la cantidad de host por subredes puede tener 126 IPs por subredes. Recuerda que la máscara 24 a un inicio alcanza para 254 IPs, pero si la divido prestándome un bit y se convierte en máscara 25, entonces voy a tener dos subredes y 126 IPs. Y así por cada bit que yo me preste de la porción de host, es decir, de la porción de ceros, voy a obtener más subredes, pero también voy a obtener menos IPs disponibles. Entonces, fíjate la última fila, la máscara 30, es una máscara que se ha prestado prácticamente 6 bits desde la izquierda a la derecha y de las cuales me alcanza para 64 subredes y la cantidad de hosts solamente me estaría alcanzando dos hosts por subred. Pero alguien dirá, oye, ¿pero para qué me sirve dos hosts? Pues se utiliza bastante, aunque no lo creas. Esto se utiliza para los enlaces de router a router o de router a switch, que es más que suficiente para poder tener una mejor conectividad directa. Necesidad de IP versión 6. Si bien es cierto, vamos a aprender muchas técnicas para hacer subredes con IP versión 4. Pero justamente ¿por qué se aprenden estas técnicas? Porque IP versión 4 ya se está quedando, ya se está agotando y se está quedando sin IPs. Justamente ante esta necesidad ya viene IP versión 6, que tiene un espacio de direcciones de 128 bits. Si lo comparamos con IP versión 4, solamente tiene 32 bits de longitud. En cambio, IP versión 6 tiene 128 bits. Es decir, mucho más grande para cantidades más grandes a nivel IPs. El desarrollo de IP versión 6 también incluyó correcciones para limitaciones de IP versión 4 y otras mejoras, como por ejemplo, la conexión de extremo a extremo de una red a otra red es mucho más directa, más libre. En cambio, IP versión 4 tiene que encapsular muchas cosas y esto hace que el encabezado del paquete sea más pesado. Con una población que accede a Internet cada vez mayor, un espacio de direcciones de IP versión 4 limitado, por ejemplo, los problemas de NAT y la Internet de todo, de las cosas, llegó pues el momento de comenzar la transición a IP versión 6. Entonces, chicos, antes, en los años 90, uno no pensaba pues que iba a existir Internet de las cosas, no pensaba que todo dispositivo hoy en día se conecta a la Internet o a la red. Entonces, por todos esos detalles es que hoy en día IP versión 4 ya está agotándose de manera rápida y por lo tanto tenemos que emigrar poco a poco a lo que es IP versión 6. IP versión 6. Formatos de direcciones. Las direcciones IP versión 6, como decía, tiene 128 bits de longitud y están escritas en hexadecimal. A diferencia de IP versión 4, IP versión 4 su notación es en decimal y lo separamos en cuatro octetos, separados por puntos, ¿verdad? En esta oportunidad con IP versión 6 ya no son cuatro octetos, sino hablamos de ectetos, es decir, de la palabra 16, que cada bloque viene cuatro dígitos. Fíjate en la parte inferior, la última, donde están los ejemplos, donde dice 2001. Ese es un ecteto que, si lo convertimos a binario, serían 16 bits. Cada dígito, el 2 equivale a 4 bits, el 0 equivale a 4 bits, el otro 0 también equivale a otros 4 bits, y por último el 1 equivale a 4 bits. 4 por 4 son 16 bits de longitud por bloque. Si tú multiplicas 16 por 8, entonces suman o multiplica 128. Hay ocho ectetos y multiplicado por 16, que vale cada uno, en total llega a 128 bits. Y el formato es en formato hexadecimal. Un IP versión 6 puede ser escrito o puesto en mayúscula o minúscula. No hay ningún problema. Recuerda que las letras que puede darse dentro de un sistema hexadecimal es la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, y la letra F, que representa el número 15. Pero contado con el 0, en realidad hay 16 bits, o 16 números. Ahora, el formato es separado por dos puntos. Un ecteto con otro octeto, la separación es de dos puntos. Con diferencia, con IP versión 4 es separado por punto nada más. Pero bueno, eso es un tema de formato. No quiere decir que es mejor o peor que el otro. Es un tema de formato nada más. En IP versión 6, un ecteto, como decía hace un momento, es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits, que justamente está conformada por cuatro valores hexadecimales. Entonces, chicos, como dato resumido, podemos decir que un IP versión 4, que tiene 32 bits de longitud, alcanza más o menos unos 4.300 millones de IPs, de las cuales ya hoy en día se está agotando, o ya se agotó. En cambio, un IP versión 6 consta de 128 bits de longitud, que eso hace a unos 360 sextillones, que es una cantidad enorme, monstruosa, para poder cubrir muchas conexiones hoy en día en el Internet. Únicas, múlticas, anicas. Son términos que se utilizan algunos en IP versión 4 y otros en IP versión 6. Por ejemplo, el tema de únicas y múlticas, se utiliza tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Pero el tema de anicas es un modo de transmisión exclusivo de IP versión 6. Entonces, existen tres categorías, si hablamos netamente de IP versión 6, estas tres trabajan de la siguiente manera. Únicas. Identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IP versión 6. La misma lógica es para IP versión 4. Múlticas se usan para enviar un único paquete IP versión 6 a varios destinos. Es decir, no a todos, sino a varios. Por ejemplo, tenemos un grupo de 100 computadoras. De esas 100, mi tráfico va a ser solamente para las 50, o para las 70, o para las 8, o para las 2, no lo sé. Entonces, ya es un tráfico multicast porque es a un grupo, no a todos. Ânicas es un término exclusivo de IP versión 6, que justamente está, esta es cualquier dirección, dice un ICAST de IP versión 6, que puede asignarse a varios dispositivos. Para que se entienda mejor esto. Ânicas es un solo IP, pero representado para un grupo de IPs. Es decir, a nivel de IP versión 4, la terminología que se usaba en IP versión 4 era broadcast. Broadcast era una difusión a todos los IPs o a toda una red. En cambio, Ânicas solamente va a ser PIN o va a conectarse a un solo IP, pero al mismo tiempo es IP, se va a replicar a un conjunto de equipos que pertenecen a ese grupo. Eso quiero que se entienda de manera resumida. Entonces, una diferencia entre IP versión 4 y IP versión 6, en lo que es el tema de difusión en las redes, es que en IP versión 4 existe la opción broadcast, y en IP versión 6 no existe la opción broadcast. Se ha anulado o se lo está manejando de otra manera, de manera más óptima, con la opción AniCast. Entonces, en nuestra videoclase, vamos a hacer uso del software simulador para poder enrutar redes, pero ya dividiéndolas en sus redes a nivel IP versión 4. También haremos prácticas configuraciones con IP versión 6. Los espero entonces. Como conclusiones, tenemos lo siguiente. Reduzca los dominios de broadcast grandes mediante subredes para crear dominios de broadcast más pequeños. Esto justamente con el motivo de poder tener un mejor rendimiento en la red. Si no hacemos subredes, entonces vamos a tener muchos problemas en nuestra red. La creación de subredes IP versión 4, utilizando uno o más de los bits del host como bits de red, las redes se subdividen con más facilidad en el límite de octeto. Es decir, recuerden que una dirección IP versión 4 tiene dos partes, la dirección de red y la dirección de host. Si nosotros tomamos prestado bits de la porción de host, entonces quiere decir que podemos crear dos o más subredes, pero al mismo tiempo vamos a tener menos cantidad de IPs por subred. Si recordamos el tema de direcciones IP versión 6, ellos tienen una longitud de 128 bits y que su formato está en un formato hexadecimal. Y el formato preferido para escribir una dirección IP versión 6, como muestra el esquema, es separado por dos puntos, recordando que cada porción representa a 16 bits. ¿Cuáles son los tres tipos de direcciones IP versión 6? Únicas, múlticas y ánicas, donde ánicas es un término exclusivo de IP versión 6. Muchas gracias.